¡Pero que no es eso! ¡Que no te queda arriba y nunca puedes volver a la espalda! Tienes que agotar 24 segundos. ¿Estamos ganando? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿O hay que terminar? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Lo menos ici! ¡Ya desde la ćwic o no elچ! ¡Est Iya! A ver ¡Vamos el Stefano! ¡Un ritmo! ¡Bien! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ha limitado! ¡Heematado! ¡Heematado ¡Fando! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!